Será en el mes de febrero de 2016 cuando se realice otra etapa de la evaluación destinada para los profesores que por presiones del Magisterio Democrático no acudieron este fin de semana, así como para los cerca de 800 profesores que buscaron evaluarse y no estaban en la plataforma, informó el gobernador del estado, Silván Orioles Conejo, quien confirmó que solamente 1.740 maestros acudieron el pasado domingo a la evaluación docente. En rueda de prensa, el mandatario estatal detalló que un total de 7.085 maestros fueron llamados a la evaluación. Sin embargo, la meta piso fue de 1.850 maestros, debido a que estos cumplieron con todos los requisitos y subieron sus evidencias. De estos, 1.740 llegaron el pasado domingo al centro de convenciones para aplicar la prueba, es decir, más del 90% de la meta piso, pero solamente una cuarta parte o el 25% de los profesores que en un principio fueron llamados. 7.085 de esos 5.500 más o menos son de educación básica. Otra parte es de educación media superior y otra parte son los directivos de las escuelas. ¿Cuál era la meta piso? Aquellos que subieron todos sus datos, todas sus evidencias y que cumplieron con todo el requisito. Estamos hablando de 1.850 más o menos del universo total, que cumplieron con todos los requisitos. De ahí, lo ideal es que esos 1.850 hubieran llegado a evaluarse. Por diversas circunstancias nos faltó un poquito, pero la cifra es muy buena, esto es lo que hay que destacar, porque llegaron 1.740, es decir, llegó más del 90% de los que ya estaban en plataforma. Aureoles Conejo detalló que el pasado domingo además acudieron 800 maestros que querían evaluarse pero no estaban en la plataforma. El también exdiputado federal resaltó que su gobierno buscará dar de baja a la menor cantidad de profesores posible. Negó que se haya llegado a algún acuerdo con el magisterio de la sección 18 de la CENTE luego de que no se suscitara algún incidente durante la jornada del pasado domingo y detalló que el diálogo constante con los maestros es lo que permitió una jornada con saldo blanco. La actitud prudente de los dirigentes de la CENTE, que si hubo algún acuerdo para hacerlo, lo que hay es diálogo. ¿Qué les dije yo dos días antes que pudimos dialogar con ellos? A ver, yo entiendo su postura política y están en todo su derecho de expresarla. Siempre y cuando eso lo hagamos de manera pacífica, pues es un derecho que nadie nos puede limitar a expresarnos, a rechazar, a fijar nuestra postura. Es un derecho sagrado y yo los felicito que hayan hecho uso de ese derecho sin violentar las cosas. Con imágenes de Irán Martínez, informó para Grupo Mármor, Violeta Gil.